En un ambiente de camaradería y hermandad, la base aérea coronel Armando Escalón Espinal, con asiento en la ciudad de La Lima Cortés, conmemoró el 47 aniversario de creación, tiempo desde el cual ha prestado valiosos servicios a la patria. Nos sentimos orgullosos de la cual se fue creada en julio 1969, 47 años de existencia, cumpliendo con los planes y programas de desarrollo nacional de las Fuerzas Armadas, a través de esta base aérea, a todo lo que es el Valle de Sula y la zona noroccidental, siempre a través de acciones cívico-militares. Es un orgullo también porque fue la base insignia donde se comenzó la transición de la era del jet, para los jóvenes y las nuevas generaciones de pilotos, casi cinco décadas de este legado, desde su creación. Celebrando el 47 aniversario de fundación de la base Armando Escalón Espinal, agradecemos sobre todo a Dios que nos brinda salud, para poder hacer este trabajo en beneficio de nuestra población, a través de esa vocación de servicio que tenemos los hombres y mujeres que elaboramos en esta institución. Quiero aprovechar este momento para agradecer a los oficiales u oficiales personal auxiliar y el personal de tropa que hacen posible que esta base ocupe los primeros lugares y que hagamos un trabajo en equipo para beneficio de la población que tanto necesita. Durante el desarrollo del evento, se entregó reconocimiento a los calardonados del año de la base aérea. También se entregó reconocimiento a las instituciones que colaboran con esta unidad. Aquí, mire, con esta sorpresa que me invitaron al aniversario y me han dado un reconocimiento por la participación en el conflicto con El Salvador, que ya son 47 años. Muy honrado de mi parte, pues, representar a un equipo muy importante de trabajo que tenemos en la base Armando Escalón Espinal. En este año 2016, pues, he sido yo el favorecido. Me siento muy contento y muy honrado de que haya sido seleccionado como el suboficial del año. De igual forma, se hizo entrega de un cheque de 706.000 empiras al Hospital Mario Catarino Rivas, dinero recaudado de las entradas al show aéreo 2016. El evento concluyó con un exquisito convivio que la comandancia de la base aérea ofreció a los invitados en tan importante fecha. Para Proyecciones Militares, Leslie López.